Muy buenas noches, señores y señores. Una vez más entramos en sus hogares a través de la pequeña pantalla... ...para hacerles llegar la historia, los comentarios, las peculiaridades... ...de dos nuevas imágenes de las que componen la Semana Santa crevientina. Esta noche vamos a hablarles de una imagen muy querida y estimada en crevillente... ...la Mare Deudes Dolores. Y en la segunda parte les hablaremos también de otra imagen... ...por la que se profesa una gran devoción... ...el Santísimo Cristo del perdón y de la buena muerte. Aprovechando que vamos a hablar hoy de la imagen de la Virgen de los Dolores... ...no podemos dejar pasar la ocasión de mostrar nuestra inquietud... ...por el cambio que se está produciendo en las marchas... ...que todo el pueblo de crevillente, de corazón, le canta a la Mare Deudes Dolores. Consideramos que la historia de un pueblo, la tradición de un pueblo... ...no puede estar al capricho de unas personas pasajeras en el tiempo. La tradición debe de perdurar a través de los años... ...y por ello desde este programa y a título personal de Quien Les Habla... ...reivindico que la tradición de las marchas del Centenario de los Dolores... ...tiene que continuar siendo como se han venido cantando hasta ahora. No podemos ni debemos permitir que se rectifiquen esta reliquia musical que tiene crevillente... ...ya que con ello se anula la historia de la música coral del Centenario de Dolores. Como desagravio a las tradicionales marchas que se han cantado hasta la fecha en crevillente... ...estas van a ser el acompañamiento musical de las palabras del texto de la Virgen de los Dolores. Y para el Cristo del Perdón, el acompañamiento musical será la marcha titulada al Cristo del Perdón... ...que interpreta la banda Unión Musical. Los siete dolores también de la herida rota de Salvador Doménec. La palabra del viejo Simeón anegan a María en la tristeza. Se dirigen a Egipto con presteza, huyendo de la cruel persecución. Buscando a María con premura porque el niño en el templo se ha perdido. La madre junto al hijo malherido se entrecruza en la calle de amargura. Contemplando a Jesús en la agonía, un dolor le traspasa y atormenta el cadáver del hijo ensangrentado. Reposa en el regazo de María y una pena indecible se acrecienta al verlo en el sepulcro sepultado. La devoción de los crevillentinos a la Virgen de los Dolores se remonta a los inicios de la Semana Santa, cuando se hacía una ceremonia del encuentro de la Virgen con su hijo en la calle Rueda del Calvario, a donde llegaban las imágenes por distintos itinerarios. De esta primitiva imagen apenas se conocen datos. Solo que en 1880, en vida del cura vascuñana, la familia Magro costeó el manto que la cubría realizado en León y que hoy día sirve para decorar el dosel de la Virgen en el septenario de Dolores. Al término de la guerra civil, ante la necesidad de reemplazar la imagen destruida, doña Dolores más magro encarga en 1941 una nueva imagen al escultor valenciano don Carmelo Vicente. No satisfechos con esta imagen y con la intención de dotar a la Semana Santa de Crevillente de una mejor imaginería, la familia de don Recaredo más encarga al escultor del momento, don Mariano Benjiure Gil, una imagen de la Virgen de los Dolores, que llega a Crevillente en 1946. Para realizar esta imagen, Benjiure utiliza el modelo que realizara para el grupo de las Tres Marías, es decir, Doña Juana de Oteiza. Su coste no superó las 30.000 pesetas. En 1950, don Tomás Valcárcel borda el manto de la Virgen. El año 1960, Botí realiza el trono para sustituir al anterior que realizara Bonacho. La corona se adquiere en 1967 en la Casa Horrico de Valencia. Aunque hasta 1987 no se crea la cofradía como tal, además de la familia de don Recaredo y los empleados de más candela, el motor, siempre han estado vinculados a la Dolorosa personas como don Olegario Pérez, don Pedro Espinosa y la familia Puijo Oliver, etc. Por decisión de la familia Masmagro, el mayo de 1987 se constituye la cofradía y se elige presidente a don Olegario Pérez Mas y vicepresidente a don José Luis Verdú, yerno de don Recaredo. Actualmente, la cofradía está presidida por doña María Pilar Oliver Mas, cuya junta directiva y cofradía se encuentran inmersos en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la llegada de la imagen acrevillente. El año 1990, al término del septenario a la Virgen de los Dolores, la cofradía entrega unos diplomas de honor a doña María Luisa Martínez del Portal, viuda de don Recaredo. A don José Olegario Pérez, recogido por su viuda, doña Mercedes Penalba, y a don David Andreu. Como camareras de la Virgen, siempre han estado las mujeres de la familia Masmagro, siendo ayudadas, entre otras, por doña María Dolores de la Iba. Actualmente, las jóvenes cofrades también se han sumado a este quehacer. El año 1991, se confecciona un nuevo manto para la Virgen, realizado en el taller crevillentino de doña María Teresa Pamias, siendo costeado por suscripción popular. Y también, la mare de Eudes Dolores, vuelve a recorrer las calles crevillentinas a hombros de 30 costaleros. Este nuevo manto se bendice en la parroquia Nuestra Señora de Belén, el 16 de marzo de 1991, oficiando el acto el reverendo don Juan Rosselló, y actuando de madrina, doña María Luisa Martínez del Portal. El 1992, se bendice por don Antonio Borruel, el traje de la Virgen, que luce todo el año en la capilla del templo, y también la nueva iluminación. Este año de 1996, con motivo del 50 aniversario, se tiene previsto estrenar una nueva bandera de la cofradía. Dentro del programa Passión de Paso, que venimos haciendo desde Telecrevillent, vamos a hablar hoy con Antonio Sanper, que es uno de los veteranos de la cofradía de la Mare de Eudes Dolores, que va contar algunas cosas particulares, peculiaridades de esta cofradía, de esta imagen, muy boigua para todos los crevillentinos, en la que él ya hace un gran par de años que está vinculado. En concreto, Antonio, ¿desde cuándo estás lligado en la Mare de Eudes Dolores? Desde el 54 al 56. Vas a comenzar en aquella època, i què mos pots dir d'entonces? Com se desarrollaven els professons? Què feia la cofradía de la Mare de Eudes? Entonces, pues, anaven a per les bastes a la fàbrica de Mascandala, i mos donaven les bastes, mos donaven això, i després l'horari que mos donaven, perquè no mos se ferà tard, hi havia una nota que sempre, que com eren més últimes, doncs sempre aguardaven, aguardaven, i llegaven a l'hora exacta de fer la Mare de Eudes. Bueno, luego anaven tamé, que mos donaven hermosà en el, que el teo legario, a que a un hora ja es tenia allà taula preparada, en un pati que allò hi havia allí molt bo, que hi havia un pi al costat, i tal, i el teo legario sempre, en les seues bromes, avui el pa pareix que mos se fa tard, mos se fa tard, i el pa ja el tenia allí preparat. Com eren les bastes que llevava a la cofradía de la Mare de Eudes? Les bastes, pues en aquell any, no sé si va ser aquell any o a l'interior, hi ha unes bastes, un blau marino, cada i negre, i el van canviar per el blau celeste que lleve'm ara. Tu, en estos 42 o 43 anys que portes a la cofradía, has fet de tot. Pues que, qui és per pesar? Vaig començar de costalero, en el pas antiu, lo vaig agarrar també uns quants anys, en el nou, i com pesava tant, van començar uns quants a flossejar, i van dir que, si no posaven rodes, que la Mare de Eudes noixia. I va ser quan s'ha posat rodes, i posteriorment ha tornat així, en costaleros, però... S'han incorporat gent jove, i volen sacar-lo aixina, en costaleros, i pareix que va millor. Tu ara ja no agarres, no? No. Ara estàs fent una altra cosa, molt important també, dintre de la cofradía, quina és? Ara estic fent, doncs, la banderada, faig escaigues. I des d'aquest puesto de banderat de la Dolorosa, és un puesto privilegiat, perquè com se veu l'abraço des d'ahir mig, perquè tu, vamos, estàs en primera fila. L'abraço és una cosa que això, en paraules, no se pot comptar. Això ho veuré jo, com ho veu tot el poble, que estan allí, al peu, que molts anys, per entrar jo a fer l'abraço, tinc que dir, per favor, que si no entro jo, no hi ha abraço. Gràcies a vosaltres. Bueno, anem a xerrar un poc més sobre la Mare Déu des de Lors, i en aquesta ocasió ho fem en David Andreu. David Andreu és uno, també, dels veteranos, com era Antonio, i és majordomo d'honor, igual que també Antonio, el que hem estat parlant, tants, en ell. I, David, jo volia que, mos contares a la gent de Crevient, que no ho conega, tant com tu, perquè ho has viscut, com era l'arreglo, tot el muntatge que se li feia a la Mare Déu, però no a la que estem acostumbrats a veure últimament de Mariano Benlliure, sinó a aquella anterior que va aixer alguns anys, esta de Carmelo Vicent. Com era tota l'organització d'aquella imatge? Jo, l'organització d'aquella imatge, recordo la primera volta que vaig actuar, perquè jo vaig entrar allí amb Mas Candela, en l'any 40, i això, jo, aquest any ja no vaig aixer, en l'any 41, crec que era, o el 41 que era. Entonces, encara no estava el tabernàcul posat, i la van posar, me recordo que la van posar allí en l'altar major, dintre, on està el tabernàcul, es diu tabernàcul. Sí, el tabernàcul on està. D'això. Entonces, no estava, perquè ja se va destruir, i la posaven allí. I luego ja, quan van posar el tabernàcul, pues la posaven en els andes, allí davant de l'altar, posaven fora de l'altar, de la balustrà, un altar, que feien de manera, i allí vien també algunes misses, també, i allí la posaven. Luego ja, pues van seguir posant la xina, per cert que Don Paco sempre venia i mirava si l'havien tocat la balustrà, però Don Paco era molt simpàtic en tot això, sempre en tenia. I, pues arreglaven, pues allò venien, pues els d'allí de, pujaven, el pas, pujaven d'anants, de ces agarraors que havien, que d'anants agarraors pujaven. Que de tu és d'allí de Mas Candela? No, entre, eren, pues, atres, que jo, no me lo recordo. Ja, però el pas, el pas pujaven... D'allí de Mas Candela. Sí, pujaven la gent de Mas Candela i después en la provoca. El teníem, el teníem en l'hort, allò que és la casa de l'hort, que diem, del parc avui en dia. I allí l'arreglaven i el pujaven. Per cert, d'una volta, que no sé què és lo que dia aquí en Crevillén, teníem que pujar per sacar espassa, no sé què tenia que venir. La dona Franco, possiblement. No sé què teníem, teníem que pujar. I va plaurir. I pujant, se li va tancar un farol. I mare meva, què fem? I d'on regaré, d'on havies, no? I vaig pillar, i el treu tancat. I vaig anar al taller, el vaig soldar, i el vaig pujar, se'l vaig donar a don Recareda, diu, aquí te'l farà posar, i el vaig pillar, i me'l posar, i va sacar una caixa pur, que era així. Puc, ja era terrible. Bueno, d'ací, dime de sis, i continua. I, pues, el vam posar, i res. Però no se va fer, perquè va plaur, no se va fer. I luego ja, es del taller, el, els del despatx, també, Ramon, Pedro, tots. Tots participats. I trepalladors d'allí, perquè si n'anen a dins nou, pues tot, tot, tot a la feina. Nosaltres, pues ja, quan vam portar, vam portar ben lliure, pues, pues van seguir igual, actuant, les dones anaven, i havia una dona, que jo no me recordo quan diem, que venia i l'arreglava, anys, que era, on està el, estava el ford d'Escarfals, a Gossat, no havia unes bordadores, no me recordo el nom de la dona aquella, aquella dona venia i arreglava també amb tots a la Mare de Déu. Però luego va deixar i van començar a arreglar-los ja, i allí és la família de don Regaredo, i esta dona, no sé si diu Maria Dolores, la viuda, la viuda del... Martínez del Portal. No, l'altra d'aquí del... De l'Iva, Maria Dolores de l'Iva, la dona de Manuel Mas. Del llinfón de l'Iris. Sí. Eixa dona sempre venia, també. Bueno, David, mas està contant que hi ha una cosa que t'impressiona moltíssim quan estàs en l'arreglo de la Mare de Déu. Què és eixa cosa? Eixa cosa és quan li poses el manto. Quan li poses, estàs posant-li el manto, i li mires la cara a la Mare de Déu, això, això no té, no té, no sé com diu. És que no té el límite, és una cosa que la veus i tinc allí el quadro, el retrato allí en casa, que se l'ha fet i se n'han fet molts, que és el cap, està així la de cap. Perquè la Mare de Déu la veu així la perc. L'has veu així la de cara... O la teus a prop. Ui! No te'ho pots figurar. I la boca, eixa. Que este el carmelo Vicenç, que era de l'estet de Belliure, que l'ha venit molt. La tallista. La tallista. Que ell estava allí amb Belliure, sempre dia que Belliure, la més que tenia quan estàvem tallant la Mare de Déu era la boca. Que en allò estava l'home sempre en la boca, la boca, la boca. I això és fantàstic. No te'ho pots figurar. Li poses el manto, luego li poses la cosa, luego li arregles tot el això. I la gent pendent, no? La gent estava si ho deixes tot. Es dones que ho arreglaven d'anant, estes de Mare de Port Dal i tot, sempre venien David aquí, David allò, David lo atre. I luego ja, quan m'ho anaven ja, en cada dia venia alguna dona que jo admirava algunes persones que vinien i diien t'ha dit, t'he dit, deixe poc, no sé què, no aguanto. Diu, això és fantàstic, que es do, es persones que estiguen pendent de les coses a mi, a mi. És molta la de vosaltres. És molt, molt, molt. Que senten el poble a la Mare de Déu. Allò, a mi, i allí, pues bueno, ja, ja van fer, luego ya, quan van posar la Mare de Déu, allí davant de, davant del Tal Major, que quan van començar, van posar la Mare de Déu, davant del Major, van fer el dosel, van fer la corona, van fer tota la xabua pujada i el tablero, que doncs a Caredo va voler fer el plano, mentre li van llevar els millors i el Carpintent, per descanso pobre, el Paco. I van fer això i, i luego van fer tot el tablero, i en canting un tablero, eh. Que va ser que el manto que se posa en el tablero és un primitiu en el llans de la guerra. Eixi, el llans de la guerra. El que se va bordar en Lyon. El que se va bordar en Lyon. Eixi, ells el van tallar pa posar-lo allí en l'altar major, quan van fer l'altar allí pa dient la missa allí, el van tallar i en canta, i en posen en ga. Molt bé, doncs David, gràcies per estes comentaris. Jo, si començar a contar, això... Home, t'hauria que ser, posar un programa... Posar un llibre. Un llibre. Pulls contar coses de tot això de la Mare Déu? Jo penso que un llibre. Enguany que la cofradia de la Mare Déu dels Dolors està celebrant el 50 aniversari de la llegada de la imatge, doncs penso que ja serà la cofradia l'encarregat de difundir aquesta història pròpia de la Mare Déu per mig de revista, vídeo i els actes que té programats. Sí, gràcies David per la teua col·laboració i el que has reportat la gent de poc. Moltes gràcies. Acerca de los dolores de la Virgen hay siete episodios en los Evangelios que nos hablan del dolor de María. Y son la profecía de Simeón, la huida a Egipto, cuando el niño se queda en el templo, estos son en la vida oculta, y cuatro en la vida pública. En la calle de la Amargura, un encuentro es tradicional también, no es evangélico pero muy fuerte, el encuentro de María con Jesús en la calle de la Amargura, la crucifixión, el descendimiento y la sepultura. La verdad es que hablar de la Virgen de los dolores, hablar de los dolores de María a los de Crevillente es una osadía, es un atrevimiento y es un riesgo. ¿Qué voy a decir yo a los de Crevillente acerca de los dolores de María? Que ellos viven tan hondamente, tan intensamente el secenario de los dolores. Sin embargo, os puedo decir que siempre la Virgen de los dolores será nuestra abogada en nuestros dolores físicos y morales. En tres ocasiones ha ilustrado la imagen de la Virgen de los dolores como portada de la revista Semana Santa. En 1972 con la fotografía de Goyo, fotógrafo de la Diputación Provincial. En 1992 con fotografía de Francisco Berenguer Maciá y en 1993 también otra fotografía de este mismo autor ilustra la portada. Prácticamente en casi todos los números de la revista de Semana Santa han figurado escritos o poesías referidos a la Virgen de los dolores. Empezamos en 1925 con una fotografía de la antigua imagen y la poesía titulada Perdón de Don José Maciá. El año 36 recoge la poesía como homenaje póstumo a Don Javier Galdó Terol. El 41 otra poesía Desagravio firmada por A. Pérez Quesada. En el 42 Mater de los Dolorosa es un motete de J. Álvarez Quintero quien puso música al compositor sevillano Vicente Gómez Arzuela. En 1943 la poesía titulada Mater Dolorosa de Antonio Espinosa. En el 44 Estaban Mater es la poesía de Francisco Mas el cura del Pablo. En el 45 otra poesía Crevillente y la Dolorosa de Antonio Espinosa. En el 46 el poema Estaban Mater de José María Pemana. En el 47 aparecen tres escritos dos poesías una de Pilar Millán Astray y otra de Antonio Espinosa Candela y el artículo Pinceladas Históricas La Dolorosa de Francisco Mas Don Pac. El año 48 la poesía Mater Dolorosa de José María de Mena un artículo de Tomás Valcárcer sobre el nuevo manto de la Virgen de los Dolores y una poesía de Maripaz Vitoria el manto negro de la Dolorosa. En el año 49 es el poema Dolorosa de Juan Sansano y un soneto de Javier de Burgos Al paso de la Virgen. En el año 1950 un artículo de Juan Candela Martínez Armonía y piedad en el recuerdo de la Dolorosa. En el 51 es la lámina de Tarí con los apuntes de la cofradía. 1953 recoge la poesía de Don Leopoldo Ayuso Ofrenda crevillente y sudolorosa y en el 54 es la plegaria escrita por Manuel González de Criptana y una poesía Ovos ovnes de Francisco Mas Don Paco. En 1955 aparece un artículo de Luis Araujo María Madre Nuestra una poesía de José Seguí otra de López Hernández otra de Antonio Espinosa Candela otra de Antonio Masardí. En el 56 otra poesía de Manuel González de Criptana A la Dolorosa de Crevillente. 1957 aparece un artículo El cantor de la Virgen Dolorosa sin firma. En el 58 aparece el artículo de Berna Bernández María Madre Nuestra y una poesía Estaban Mater de Lope Mateo. En el año 1959 es la poesía de José María de Mena Mater Dolorosa. En 1960 la poesía de Federico de Mendizábal Mater Dolorosa un soneto de Lope Hernández ante el dolor de María la poesía de Fernando José de Larra María en el tríptico de Mujeres de la Pasión y Oración a la Virgen de los Dolores de Juan Soca. 1961 recoge el ofertorio a la Madre de Dios unos versos de María Gonzalo Reyes Torrent y un soneto de Manuel Martínez Remis a la Dolorosa de la Semana Santa de Crevillente. En el año 1962 Poesía Dolorosa de León Roset de Velasco y Vía Dolorosa de Dios de Antonio Álomo Salazar en su fragmento titulado Madre. También aparece Una lluvia de sonetos a la Dolorosa de Ricardo Tejada. 1963 recoge la poesía de Manuel Vega sin Mater Dolorosa y también la titulada Dolorosa realizada por Guillermo Fernández Chau. En 1964 otro poema de Luis Gallardo Espinosa La bajada de la Dolorosa. También Luis Fernández de Sevilla escribe Dios te salve y Federico de Mendizábal que era un académico de honor de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de Roma estaba en Mater. En el año 65 boema de otra poesía de Luis Gallardo Espinosa Madre Dolorosa y en el 66 es Ricardo Guirao García quien escribe un fragmento de las estampas pasionarias titulado Virgen Excepcional de los Dolores. En 1969 Consideración es el título de la poesía de Blas López Pérez y un soneto de Luis López Prieto titulado A la Madre de Dios. 1970 José Candela Suar le dedica su artículo Pinceladas. 1973 sirve para ilustrar el romance del Viernes Santo de J. Quintero de Fergenal. En 1974 se publica un soneto sin firmar a la Dolorosa. 1980 es José Antonio quien escribe un artículo sobre la cofradía y también se publica un soneto Ausencia de J. Quintero de Fergenal. 1981 se publica la poesía de Vicente Masonteniente a la Santísima Virgen de los Dolores y otra poesía de F. Randiz a la Virgen de los Dolores. En 1983 un soneto a la Virgen de los Dolores firmado por Pedro Javier Martínez. El año 1985 José Antonio Escriba el artículo María no pudo dormir y en el 87 otra poesía de Vicente Mas Martínez Dolorosa. En 1988 la cofradía hace un artículo sobre la misma y se publica una poesía de Carmen de la Torre Vivero La Virgen de los Dolores de Crevillente. En el año 1989 aparece la poesía de Joaquín González Durán a la Virgen de los Dolores y otra de Paco Coello Dolorosa. En 1990 sin firmar aparece un artículo La Dolorosa a nuestra imagen y en el 91 la Junta Directiva escribe un artículo Crónica de un año y Juan Candela Martínez también otro artículo Contemplación de la Dolorosa. En el año 92 la cofradía repite su artículo y una poesía de Agustín Samper a la Virgen de los Dolores. También la Junta Directiva firma el escrito que dice Es Dolor sin acritud. En el año 1993 aparece una poesía de Josefina Lledó. En 1994 Manuel Serna Molina escribe la poesía de Belén al Calvario y aparece también otra poesía de Don Andrés Calvo Guardiola Dolorosa. Y por último en 1995 aparece la poesía de María Teresa Candela Mater Dolorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!